¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esto es Tribuna TV y esta es la información. El senador por Puebla, Javier Lozano Alarcón, decidió criticar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decidió poner en libertad a la francesa Florence Cassez. En su cuenta de Twitter, este legislador, muy cercano al expresidente de la República, Felipe Calderón, escribió, pobre país, tan cerca del aplauso fácil y tan lejos de la auténtica justicia. Caso Cassez. Luego decidió retuitear el mensaje del regidor panista en Puebla, Pedro Gutiérrez, quien por cierto fue su coordinador de campaña, que a través de esta misma vía escribió, una vergüenza a la decisión del alto tribunal en el caso de la francesa secuestradora. Se abre con ello la puerta a la impunidad. En más cosas curiosas, la iglesia evangélica Pentecostés parece comenzar a reclutar a sicarios para predicar la palabra de Dios. Muestra de ello es la invitación colocada en la presidencia auxiliar de San Andrés a Sumiatla, que busca atraer pobladores a una cruzada evangélica. La invitación dice a la letra, cambió el cuerno de chivo por la Biblia Francisco Javier Palacios Ruiz, ex miembro del cártel de Sinaloa, quien ahora predica a Jesucristo. Incluso se observa una fotografía del ex sicario, quien según la invitación ahora se desempeña como director de un centro para rehabilitar a jóvenes drogadictos. En otras cosas, las aguas contaminadas están a punto de afectar a cientos de miles de habitantes que viven en el sur de la capital de Puebla. Esta es la crónica de Leonardo Torija. Las aguas negras generadas en los drenajes domésticos de San Andrés a Sumiatla amenazan con infectar los pozos que abastecen de agua potable a la Junta Auxiliar, ubicada al sur de la ciudad de Puebla. Tras un recorrido por esta comunidad, pudimos percatarnos de que el drenaje que conduce las descargas sanitarias hasta la planta de tratamiento, situada en La Paz, Tlaxcolpan, otra localidad cercana, son insuficientes y el agua contaminada ya comenzó a buscar sus salidas naturales por barrancas, así como pequeños riachuelos que cruzan la Junta Auxiliar. Esta problemática ya tenemos aproximadamente más de un año. La hemos reportado a nuestro presidente auxiliar y pues como que no nos ha tomado en cuenta. Se han venido jornadas a desensolvar, pero pues no ha servido. Vuelve ahora sí a llenarse los tubos. Pues lo que queremos es que nos cambiaran la tubería, donde recibe la descarga de todos los ramales del pueblo. De no atenderse este problema, el líquido contaminado podría llegar a los sitios destinados para almacenar el agua que utilizan los más de 10 mil habitantes de Sumiatla para bañarse, lavar la ropa e incluso para dar de beber a sus animales. Yo como ciudadano, pues la verdad estoy preocupado porque aquí a 50 metros se encuentra la escuela Jardín de Niños de San Andrés de Sumiatla, como a 150 metros se encuentra la escuela Hermenegildo Galeana de San Andrés de Sumiatla. Y pues lamentablemente yo creo que esto debemos de, más que nada nuestras autoridades deben de tomar en cuenta para solucionar este problema, porque es muy gravísimo. Lamentablemente aquí como podemos ver, todo esto es agua sucia, es agua negra. En las mañanas, definitivamente aquí en las mañanas no se soporta el mal olor, porque son aguas directas. Son aproximadamente como unos 4 kilómetros que todo hasta donde está una planta tratadora que se encuentra ya en La Paz Las Colpan. Pues lamentablemente sí está la planta tratadora, pero pues está olvidado porque no está en infusiones y eso es lo que es muy preocupante para toda la ciudadanía. De esta manera los pobladores de San Andrés de Sumiatla exigen que las autoridades municipales tomen cartas en este asunto. De lo contrario, en unos meses podrían sufrir de enfermedades graves. Sabra Dios a dónde vamos a parar con toda esta contaminación, principalmente para nuestros hijos. El futuro, no sabemos qué futuro puede esperar esto con nuestros hijos y a veces por eso pues nos damos cuenta que existen muchas enfermedades, precisamente lo del cólera, miren nomás de ese cuenta cuánto mosco se encuentra aquí, pues la verdad esto está completamente olvidado este drenaje. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Desde la Ciudad de México, el recién designado presidente del Instituto para la Capacitación y el Desarrollo Político, Guillermo de Loya, advirtió que el PRI en Puebla no está solo. De Loya a Cobian fue recientemente designado por la Asamblea General del ICADEP que preside el dirigente nacional priista César Camacho Quirós. En más de la política, el secretario de Infraestructura, Antonio Gali Fayad, parece comenzar a colgarse de la figura de su jefe, el gobernador Rafael Moreno Valle. En la aparición de diversos anuncios espectaculares, con la portada de una revista que se dedica a la divulgación y propaganda disfrazada, aparece al lado de su jefe haciendo una simulada campaña en un contexto particular. La recta final de distintos partidos políticos para la selección de sus candidatos a la presidencia municipal, como es el caso de Tony Gali Fayad. Hasta aquí la información. Si usted quiere tener mayores datos, puede seguir las cuentas de costumbre en Twitter, arroba Fernando Maldonado, número 15, arroba PD Puebla y arroba Tribuna Medios. Y le recuerdo las emisiones noticiosas a través de las estaciones de costumbre de Grupo Tribuna Comunicación. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. ¡Gracias!